Bueno y para promover el desarrollo integral de los niños desde la salud mental y conductual es crucial tener un apoyo psicológico desde temprana edad, así se forma un ciudadano muy saludable de manera integral y esto es bueno para los padres también, así como para los niños. Así que para hablar sobre cuán importante es esto en el proceso de crianza saludable y comprender mejor este proceso nos acompaña la doctora Francesc Ostolasa de Acuden, psicóloga clínica. Bienvenida. Saludos, gracias, gracias por la oportunidad porque esto nos permite verla, visibilizar la importancia de lo que es la salud mental en nuestro país. Hoy un poquito enfocado en lo que es la población pediátrica y las familias. Claro y sobre todo porque sabemos que en Puerto Rico los múltiples traumas colectivos que hemos sufrido desde las inclemencias, los fenómenos naturales, los terremotos, etcétera, la crisis económica y la violencia pues sabemos que ha tenido un impacto sobre los niños. Correcto, correcto y en el día de hoy la importancia cuando hablamos de lo que es centros de atención primaria nos apoya porque para un poquito para hablar de lo que es centro de atención primaria la clínica primaria dentro de Puerto Rico normalmente están localizadas en comunidades donde la mayor necesidad socioeconómica entre otras necesidades, también llamadas como centros 330. 330, son buenísimos porque precisamente integran todos estos servicios. Entonces cuando hablamos de atención primaria quiere decir que desde esos primeros médicos generalistas, médicos de familia de cabecera que intervienen, ahí entonces entra también el especialista en salud conductual. Exactamente, la importancia de lo que es salud conductual dentro de este escenario es el aporte de cómo poder estar accesible. Para mí como proveedora de salud conductual es importante estar accesible. El paciente que entra normalmente entra a atención primaria con una búsqueda de ya sea atenderse con el pediatra, colocarse las vacunas, pues ahí esa es como la primera puerta importante de nosotros tener como profesionales la accesibilidad de intervenir o detectar temprano. Claro, que no tiene que haber necesariamente un problema porque los síntomas a veces son difíciles de detectar, sino que si ya ese niño, ese joven tiene la exposición a quizás el servicio de manera rutinaria. Correcto, correcto. Es algo bien importante porque habla del aspecto de la prevención. Es importante conocer que la accesibilidad, estar accesible, estar en una misma clínica, nos apoya a identificar la importancia de lo que es la relación entre la parte física, la parte mental, la parte espiritual y social dentro de nuestras comunidades. Así que una de las áreas donde nosotros mayormente conectamos es de una manera colaborativa con el pediatra. El pediatra posiblemente identifique y completa unos cuestionarios que identifica unos posibles rezagos o algunas necesidades que presenten en el desarrollo del menor. No solamente el menor, también hay cuestionarios que el pediatra incurre en identificar necesidades en la familia, el cuidador principal, ya sea mamá, papá o cuidador principal. Y esto es importante porque de ahí parte, ¿verdad? Posibles referidos. A lo mejor no se lleva a una intervención, ¿verdad? Una evaluación inicial, pero sí una consulta donde yo pueda integrarme con pediatra y dialogar sobre estos temas. Aquí rompemos también lo que es el estigma. Claro que sí, y sobre todo en el mismo entorno, que no hay que ir a otro sitio. Que eso es lo importante de que estén estos servicios que ustedes proveen en estos centros de salud primaria. Correcto, correcto. Que allí mismo se recibe el servicio. ¿Algún consejo, aprovechando que usted está aquí, para esos adultos y cuidadores que estén atentos a esos síntomas, a esas condiciones de salud conductual y emocional del niño? Importante. Atender la parte de llegar al pediatra, ¿verdad? Desde temprana edad, no solamente la gestación, ¿verdad? La planificación, ese acceso inmediato con el médico en el centro de atención primaria, la oportunidad de que se pueda completar unos cuestionarios e identificar algunas necesidades, pues conocer que el psicólogo también está dentro de estos escenarios. Y le puede apoyar, no solamente en la parte mental, ¿verdad? También en la parte de hábitos saludables. Y no solamente apoyamos al menor, apoyamos a su entorno, que es crucial en el desarrollo temprano del menor. Por eso es conductual, porque también se trata, ¿verdad?, de cómo este joven, este niño, se va a conducir con la familia, en su entorno social, en su comunidad, y en general, y en la escuela también. En la escuela. Así que es importante reconocer, ¿verdad?, que durante ese periodo inicial desde bebecito hay unos rasgos, ¿verdad?, o posibles necesidades que presente el menor, que nosotros como en salud conductual podemos darle herramientas a mamá, a papá, al cuidador, para que este desarrollo, ¿verdad?, se vaya dando de una manera saludable. Y hay que romper con el estigma de que el que busca ayuda para su salud conductual mental es que está loco. Eso, todos necesitamos en algún momento ese apoyo profesional de un profesional en salud conductual. Correcto. Así que nuestra intención es esa, seguir estando accesible para nuestro país y aumentar el bienestar en todos nuestros niños, menores y las familias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más de Noticias.